2. El Sutra de Kuan Nong. Nota 1. Entonces, Muñini Bosatsu. Nota 2. Nota 1. Generalmente conocido como Kuan Nong-Gyo en japonés y Kuan Yin-Chin en chino, integra el capítulo 25 de la traducción de Kumara Jiva del Sadharma Pundarika, el loto de la buena ley. Su título sánscrito es Samantamuka Parivarta. En Japón es uno de los sutras más populares, especialmente entre los adeptos del santo sendero, que incluye Zen, Tendai, Shingon, Nichiren, etc. Según algunas autoridades japonesas, el sánscrito de Kuan Nong parece haber sido originalmente Avalokitasvara y no Avalokitasvara. De ser así, Kuan Nong es una traducción más literal que Kuan Zheon, Kuan Xinyin o Kuan Yizai, Kuan Tsutsui. El Bodhisattva Avalokitasvara es el dueño de la voz que se ve u oye. De él sale una voz que todos los seres oyen e interpretan de diversos modos, y es por escucharla que aquellos se emancipan de cualquier trastorno en que se hallen. Esta traducción es del chino Kumarayiva. En la lectura de los nombres propios, se mantiene la modalidad japonesa de pronunciación. Nota 2 En sánscrito, Bodhisattva, Ak-sha-ya-mati, es decir, Bodhisattva, de inteligencia inagotable. Entonces, Mujini, Bodhisattva, levantóse de su asiento y girando su hombro derecho, Dios se vuelta con las manos cruzadas hacia el Buda y le dijo, Honrado por todo el mundo, ¿por qué razón Kuan Zheon, Bodhisattva, se llama así? El Buda le dijo, Amujini, Bodhisattva, buen nombre. Cuando las innumerables cantidades de seres, centenares de miles de miriadas de kotis, que sufren toda clase de molestias, sabedores de que este Kuan Zheon, Bodhisattva, pronuncien su nombre con unidad mental, de inmediato oirán su voz y serán liberados. Aunque la gente caiga en una hoguera, si usa el nombre de Kuan Zheon Bosatsu, el fuego no la yagmuscará debido al poder espiritual de este Bosatsu. Cuando las agitadas olas alcen y hundan a la gente, si ésta pronuncia su nombre, ingresará en un sitio poco profundo. Cuando centenares de miles de miriadas de kotis, de personas, se internen en el gran océano en busca de tesoros, tales como oro, plata, lapislázuli, nácar, cornalina, coral, ámbar, perlas y otras piedras preciosas, es posible que fieras tormentosas hagan náufragar sus barcas y acaben recalando en la isla de los Raksasas. Si entre esas personas hay tan solo una que pronuncie el nombre de Kuan Zheon Bosatsu, todas se librarán del desastre, que es probable les acaezca de inmediato de los Raksasas. Por esta razón, el Bosatsu se llama Kuan Zheon. Además, cuando un hombre esté a punto de que le inflijan una herida, si pronuncia el nombre de Kuan Zheon Bosatsu, la espada o el garrote que blanda, el verdugo, inmediatamente se romperá en pedazos y ese hombre quedará en libertad. Cuando todos los Yaksasas y Raksasas que llenan los tres mil kilocosmos acudan a molestar a un hombre, basta con que le oigan pronunciar el nombre de Kuan Zheon Bosatsu para que ningún espíritu maligno ose mirarle con sus ojos y, mucho menos, infligirle heridas. Además, cuando un hombre, sea culpable o inocente, se halle atado con cadenas o esposas al pronunciar el nombre de Kuan Zheon Bosatsu, verá que todas aquellas se rompen en pedazos y quedará en libertad. Cuando todas las tierras de los tres mil kilocosmos estén llenas de enemigos, un mercaderio y su caravana, cargada con preciosos tesoros, puede atravesar los pasos peligrosos. Uno del grupo dirá a los demás, Oh, hombres buenos, no temáis, pronunciad tan solo con unidad de pensamiento el nombre de Kuan Zheon Bosatsu. Como este Bosatsu nos da intrepidez, pronunciad su nombre y os libraréis de vuestros enemigos. Al oír esto, todo el grupo se une recitando, Sea adorado Kuan Zheon Bosatsu. Se librarán debido a la pronunciación del nombre de Bosatsu. Oh, Mujini, tal es el pavoroso poder espiritual del Kuan Zheon Bosatsu, Makasatsu. Cuando las personas poseen excesiva lujuria, piensen siempre, reverentemente, en Kuan Zheon Bosatsu y se librarán de ella. Si poseen excesiva ira, piensen siempre, reverentemente, en Kuan Zheon Bosatsu y se librarán de ella. Cuando las posea un excesivo desatino, piensen siempre, reverentemente, en Kuan Zheon Bosatsu y se librarán de aquel. Oh, Mujini, de tal magnitud es su poder espiritual lleno de bendiciones. Por tanto, que todos los seres piensen siempre en él. Si una mujer desea un niño, adore y haga ofrendas a Kuan Zheon Bosatsu, tendrá un niño plenamente dotado de bienaventuranza y sabiduría. Si desea una niña, la tendrá de rasgos graciosos y dueña de todas las características de la noble femineidad. Y por haber plantado la raíz del mérito, todos los seres amarán y respetarán a la criatura. Oh, Mujini, tal es el poder de Kuan Zheon Bosatsu. Si todos los seres adoran y hacen ofrendas a Kuan Zheon Bosatsu, indefectiblemente obtendrán beneficios de éste. Por tanto, que todos los seres usen el nombre de Kuan Zheon Bosatsu. Oh, Mujini, ¿qué piensas si hay un hombre que usa los nombres de todos los bodhisattvas iguales en cantidad y 62 billones de veces las arenas del Ganges y hasta el fin de su vida efectúa ofrendas de comida y bebidas vestido lecho y medicina? ¿No es grandísimo el mérito que ese hombre acumuló? Mujini dijo, ciertamente grandísimo honrado por el mundo. El Buda dijo, he aquí otro hombre. Si éste utilizase el nombre de Kuan Zheon Bosatsu, siquiera por un rato y efectuase ofrendas a Bosatsu, el mérito que así obtuviese es totalmente igual a aquel del anterior, y no se agotará ni al final de centenares de miles de miriadas de cotis de calpas. Quienes usan el nombre de Kuan Zheon Bosatsu ganan semejantes montones inconmesurables e innumerables de méritos bienaventurado. Mujini Bosatsu dijo al Buda, honrado por el mundo, ¿cómo visita Kuan Zheon Bosatsu este mundo, Saha? ¿Cómo predica el Dharma a todos los seres? ¿Cuál es la extensión de sus medios hábiles? Nota 3. Es decir, Saha Loka. Mundo de paciencia El Buda dijo a Mujini Bosatsu, buen hombre, si en algún país hay seres que deban salvarse asumiendo la forma de Buda, Kuan Zheon Bosatsu se manifestará en la forma de un Buda y les predicará el Dharma. Si hay seres que deban salvarse asumiendo él la forma de Prat-Yeka Buda, el Bosatsu se manifestará en forma de un Prat-Yeka Buda y les predicará el Dharma. Si hay seres que deban salvarse asumiendo él la forma de Brahma, el Bosatsu se manifestará en forma de Brahma y les predicará el Dharma. Si hay seres que deban salvarse asumiendo él la forma de Isvara, el Bosatsu se manifestará en forma de Isvara y les predicará el Dharma. Si hay seres que deban salvarse asumiendo él la forma de Chakra Bharti, el Bosatsu se manifestará en forma de Chakra Bharti y les predicará el Dharma. Si hay seres que deban salvarse asumiendo él la forma de Vaisravana, el Bosatsu se manifestará en forma de Vaisravana y les predicará el Dharma. Si hay seres que deban salvarse asumiendo él la forma de un jefe provincial, el Bosatsu se manifestará en forma de jefe provincial y les predicará el Dharma. Si hay seres que deban salvarse asumiendo él la forma de un discípulo laico, el Bosatsu se manifestará en forma de discípulo laico y les predicará el Dharma. Si hay seres que deban salvarse asumiendo él la forma de un funcionario de Estado, el Bosatsu se manifestará en forma de funcionario de Estado y les predicará el Dharma. Si hay seres que deban salvarse asumiendo él la forma de un discípulo laico y les predicará el Dharma. Si hay seres que deban salvarse asumiendo él la forma de un discípulo laico y les predicará el Dharma. Si hay seres que deban salvarse asumiendo él la forma de un discípulo laico o del funcionario de Estado o del Brahman, el Bosatsu se manifestará en forma de esa mujer y les predicará el Dharma. Si hay seres que deban salvarse asumiendo él la forma de un discípulo laico y les predicará el Dharma. Si hay seres que deban salvarse asumiendo a él la forma de un Deva, un Naga, un Yaksha, un Gandharva, un Asura, un Goruda, un Kinara, un Majorago, un Manushya o un Amanushya, el Bosatsu se manifestará en cualquiera de estas formas y les predicará el Dharma. Si hay seres que deban salvarse asumiendo él la forma de un Vajirapani, el Bosatsu se manifestará en forma de Vajirapani y les predicará el Dharma. Oh Mujini, este Kuanzeon Bosatsu cumple semejantes actos meritorios, asumiendo diversas formas y visitando diferentes tierras. Salva y libera a los seres. Por tanto, le efectuarás ofrendas con unidad de pensamiento a Kuanzeon Bosatsu. En medio de temores, peligros y desastres, él es quien nos da intrepidez. Nota 4. Nota 4. Seguridad o mejor, fe. Y por esta razón, en este mundo Saha, llámesele quien da intrepidez. Mujini Bosatsu dijo a Buda, quiero ahora hacer una ofrenda a Kuanzeon Bosatsu. Diciendo esto, se quitó su collar enhebrado con toda clase de piedras preciosas por valor de centenares de miles de piezas de oro, y se lo ofreció a Kuanzeon Bosatsu con estas palabras. Venerable Señor, acepta este collar de piedras preciosas como una ofrenda de Dharma. Kuanzeon Bosatsu rehusó a aceptarlo y entonces Mujini le dijo, Venerable Señor, te ruego que aceptes esto por compasión hacia todos nosotros. Entonces el Buda dijo a Kuanzeon Bosatsu, por compasión hacia Mujini Bosatsu y las cuatro clases de seres en total, y también hacia los Devas, Nagas, Yaksas, Gandharvas, Asuras, Garudas, Kinaras, Majoragas, Manusyas, Amanusyas y otros, acepta, oh Kuanzeon Bosatsu, este collar suyo. Entonces, por su compasión hacia las cuatro clases de seres en total y hacia los Devas, Nagas, Manusyas, Amanusyas y otros, Kuanzeon Bosatsu aceptó el collar y dividiéndolo en dos partes, ofreció uno a Shakamuni Butsu, Sakyamuni Buda, y el otro al altar de Tahobutsa, Prabuttarana Buda. Oh, Mujini, Kuanzeon Bosatsu, que es dueño de semejante poder espiritual milagroso, visita de este modo este mundo Saha. Entonces, Kuanzeon Bosatsu preguntó en verso, diciendo, oh, honrado por todo el mundo, dueño de rasgos exquisitos, ahora te pregunto nuevamente, ¿Por qué razón? El hijo de Buda se llama Kuanzeon. El honrado dueño de rasgos exquisitos respondió a Mujini en verso, Escucha tan solo la vida de Kuanzeon. Él está siempre dispuesto a responder a los llamados de todos los sectores. Sus votos universales son tan profundos como el océano. Durante edades que superan lo concebible, sirvió a miriadas de Budas y formuló grandes votos de pureza. Te hablaré de ellos brevemente. Cuando la gente oye su nombre, ve su cuerpo y piensa en él, con mente exenta de banalidad, verá que en todos los mundos se borra toda forma de mal. Si un enemigo que desea perjudicar a un hombre lo arroja al foso de una hoguera, que su pensamiento se fije en el poder de Kuanon y el ardierte polso se transformará en un estanque. Oh, si a la deriva en un vasto oceán un hombre está a punto de ser devorado por los nagas, peces o seres malos, que su pensamiento se fije en el poder de Kuanon y las olas no lo ahogarán. Oh, si desde la cumbre del monte Sumerú un hombre es precipitado por un enemigo, que su pensamiento se fije en el poder de Kuanon y permanecerá en el aire como el sol. Oh, si perseguido por personas malvadas un hombre cae en la montaña Valleá, que su pensamiento se fije en el poder de Kuanon y no le dañarán ni un pelo. Oh, si rodeado por un ejército de enemigos un hombre es amenazado por ellos, cada uno de los cuales espada en mano está a punto de dirle que su pensamiento se fije en el poder de Kuanon y los enemigos abrigarán un corazón compasivo. Oh, si perseguido por un tirano un hombre está a punto de concluir su vida en el cadalso, que su pensamiento se fije en el poder de Kuanon y la espada del verdugo de inmediato se romperá en pedazos. Oh, si un hombre se halla prisionero y encadenado con sus manos y pies con esposas grigirillos, que su pensamiento se fije en el poder de Kuanon y se liberará de sus hierros. Si se va a hacer daño un hombre por medio de hierbas mágicas o venenosas, que su pensamiento se fije en el poder de Kuanon y la maldición se volverá contra la persona de quien partió. Oh, si un hombre se llega a encontrar con un grupo de boxabas o nagas que exhalan veneno o espíritus malignos, que su pensamiento se fije en el poder de Kuanon y jamás se hará daño. Si un hombre es rodeado por bestias salvajes cuyos afilados colmillos y garras son de temer, que sus pensamientos se fijen en el poder de Kuanon y aquellas huirán rápidamente en todas direcciones. Si un hombre es atacado por víboras y escorpiones ponzoñosos que exhalan gas venenoso, listo para chamuscarle, que su pensamiento se fije en el poder de Kuanon y aquellos se apartarán de él dando chillidos. Cuando atronadoras nubes estallan en destellos de relámpagos produciendo una tormenta de granizo o derramando lluvia en torrentes, que tu pensamiento se fije en el poder de Kuanon y la tormenta jamás se descargará. Si recae una calamidad sobre los seres y son torturados con dolor interminable, que recurran a Kuanon, quien dotado de misterioso poder de la sabiduría, los salvará de todos los trastornos del mundo. Kuanon es dueño de poder milagroso, bastamente disciplinado, en conocimiento y medios hábiles, y en todas las tierras de los diez sectores no hay sitio donde no se manifieste. Gradualmente serán aniquilados en su totalidad los diversos senderos del mal, como infiernos, espíritus malignos, criaturas bestiales, etc., y los dolores que surgen del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Kuanon es quien ve al mundo de verdad, inmaculado, con conocimiento que se extiende a lo lejos, y lleno de amor y compasión, siempre hay que rezarle, siempre hay que adorarle. Él es la luz pura e inmaculada, y, como el sol, disipa toda oscuridad con sabiduría, y también subierte los desastrosos efectos del viento y el fuego. Su luz, que lo ilumina todo, llena al mundo. Mantiene bajo control su cuerpo de amor con el trueno que sacuda al mundo. Su pensamiento de compasión semeja a una gran masa nubosa de la que desciende la lluvia del Dharma, como néctar, destruyendo las llamas de las malas pasiones. Si un hombre es llevado ante el tribunal, con un proceso en su contra, o si se lo intimida en un campamento militar, que su pensamiento se fije en el poder de Kuanon, y todos sus enemigos se batirán en retirada. Él es una voz muy exquisita, una voz que inspecciona al mundo, la voz de Brahma, la voz del océano, la que supera a todas las voces del mundo, por esta razón que nuestro pensamiento se fije siempre en él. Jamás abriguemos pensamientos de duda sobre Kuanseon, que es cabalmente puro y santo, y es realmente refugio protector en la inquietud, el pesar, la muerte y el desastre. Él es dueño de todos los méritos. Observa todas las cosas con ojo compasivo, y como el océano, tiene en sí mismo una inestimable cantidad de virtudes. Por esta razón hay que adorarlo. Entonces, Jijibosatsu, nota 5, en sáscrito, Dharanindara, el sostén de la tierra. Se levantó de su asiento y de pie ante el Buda dijo, Honrado por todo el mundo, están verdaderamente dotados con nada, escasa cantidad de mérito, quienes escuchan su capítulo sobre Kuanseon, Botsatsu, en el que se describe su vida de actividades perfectas, la vida de quien dotado de poderes milagrosos se manifiesta en todas direcciones. Cuando el Buda terminó de predicar este capítulo del Omnidefensor, todos los integrantes de la reunión, que sumaban 84.000, abrigaron el deseo de la Iluminación Suprema, con lo que nada puede compararse.